Y seguimos con buenas noticias, si usted es un trabajador por prestación de servicios está en la obligación de pagar aporte a salud y pensión por cada contrato que tenga. Atención a la siguiente nota porque un proyecto de ley pretende concederles un alivio económico. Lo que se quiere de ser aprobada esta norma es que los contratistas paguen de todos sus contratos un solo aporte a salud y pensión. Este proyecto va enfocado a que aquellos trabajadores, que es un gran número de servidores del Estado a través de contrato, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, la liquidación y el pago, precisamente se hagan de acuerdo al valor del contrato, de tal forma que no se presente esa multiplicidad de aportes en seguridad social. Y es hacer justicia, no podemos en estas condiciones donde la reforma tributaria encareció todo, también pretender que paguen por dos o por tres temas de seguridad social estos contratistas. También se quiere reactivar la economía y que los contratistas tengan más poder adquisitivo. Es un proyecto importante donde el contratista tenga mayor capacidad de compra, será una mayor oportunidad y una mayor posibilidad de mover la economía del país. Cada vez que firman un contrato adicional tengan que estar llenando una papelería. Me parece que es lo mejor que paguen por el monto más alto una sola vez. El proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión Séptima de Senado, cuenta con el apoyo de la mitad de los partidos políticos y de ser aprobado en plenaria. De Cámara y Senado pasará a sanción presidencial.